Hola a todos, soy de la Universidad de Economía de Nivel Prey, vamos a tocar el tema modelos de mercado. Todo tipo o modelos de mercado que hay en el mundo. La competencia perfecta y la competencia imperfecta. Cada uno con sus propias características. En el caso de la competencia perfecta, las empresas son precios aceptantes y en las competencias imperfectas son precios ofertados. En la competencia perfecta el Estado interviene mucho y en la competencia imperfecta es el libre mercado. Donde hay ciertos acuerdos que no están de acuerdo con la ley pero en esas empresas se valen de ciertas argucias legales. Entonces pasamos a explicar. Modelos de mercado. Se presentan dos tipos o estructuras de modelo de mercado. Competencia perfecta. Es aquel mercado donde el precio se determina de acuerdo con la ley de la oferta y demanda. Cada una de las características. Cada una de las características. Hay muchos vendedores y son pequeños en relación al mercado. Y actúan independientemente. Mucha atomicidad. O sea, hay muchos vendedores. Demasiado vendedores. Hay muchos compradores y son pequeños en relación al mercado. Y actúan independientemente. Según la oferta y demanda, se ajustan los precios. El producto es homogéneo. O sea, un mismo producto. Las empresas pueden entrar y salir libremente. No existe barrera de gas. Las empresas son empresas precios aceptantes. Ellas aceptan el precio que le coloca el demandante o consumidor. Valormente se ubica en las economías cerradas o controladas por el Estado. El precio del producto se determina en el mercado. Según los economistas, este es un tipo de mercado ideal, pero hipotético, no real. La competencia imperfecta, concepto, es aquí el mercado, y en el cual el precio se establece al margen de la oferta y la demanda. Los vendedores o compradores, de manera individual o colectiva, tienen poder para imprimir el precio del mercado monopólico u oligopólico. Las empresas en el mercado no actúan como precios aceptantes, sino como precios ofertantes, puesto que ya de imponer los precios, los precios lo obtienen por negociación o acuerdos prohibidos por la ley. Por ejemplo, los monopolios, los oligopolios, ellos determinan el precio. Así como el último caso, el fin de semana, el pollo subió, porque las empresas también suman puedan que tal precio se debe que maltener. Clases, monopólico, donde hay un solo vendedor y muchos compradores. Monopólico, donde hay un solo comprador y muchos vendedores. Oligopolio, pocos, pocos empresarios, pocos vendedores y muchos compradores. Oligoxolio, pocos compradores, pero muchos vendedores. Y competencia monopolística que se da entre las grandes empresas. Actividad, investigar, monopólico, oligoxolio y competencia monopolística. Este es todo, monopólico, su publicidad es mucho y pónganse a cerrar con ellos.